Bueno, muchas gracias por acompañarnos a esta visita que estamos haciendo a las instalaciones de lo que ha sido siempre la escuela de formación, una escuela comarcal que el ayuntamiento disponía y en la que se desarrollaban muchísimos cursos, ha sido siempre dinamizadora de la formación en la comarca, pero desde la pasada legislatura prácticamente las instalaciones se han abandonado. La pena es que estas instalaciones han perdido su homologación, con lo que nosotros como equipo de gobierno, mi compañero Fran, que es el responsable de formación en el ayuntamiento, hemos estado trabajando a lo largo de esta legislatura con la prioridad o con el interés de retomar la formación en Almonte, al menos con la iniciativa municipal, y ponernos a trabajar en la homologación de este centro que, como digo, se había perdido. Al haber estado durante cuatro años las instalaciones cerradas, pues nos encontramos con que la cubierta se llovía, las instalaciones al estar abandonadas, pues prácticamente había que hacer una inversión, adaptar cuartos de baño y decidimos en el año 2016 que tuvimos la oportunidad de llevar una modificación presupuestaria al pleno para realizar esa inversión, pues decidimos intentar ponerlo en marcha como escuela de formación de nuevo. Lo que ocurrió en el año 2016 fue que, al estar nosotros gobernando en minoría, la oposición votó en bloque todos los proyectos que llevábamos en aquella modificación presupuestaria, con lo cual no pudimos hacer ninguna inversión, no pudimos hacer todas estas obras que requiere el centro para poder tramitar esa homologación y perdimos ese año y perdimos también el año 2017 al tener el presupuesto prorrogado y no tener posibilidades de hacer obras. Es la dificultad que tiene un Gobierno en minoría cuando la oposición en bloque te anula o te bloquea, en este caso, pues tu iniciativa es complicado. En el 2018, ya con nuestro presupuesto, metimos una partida presupuestaria, no lo recordarán los ciudadanos porque es difícil, pero en el documento del presupuesto aparecía esa partida presupuestaria para realizar obras aquí en estas instalaciones, para ponerlas en uso. Parte de esas obras ya se han realizado, no se visualizan tanto porque fundamentalmente han sido obras en la cubierta, ya que las instalaciones se llovían. Vemos, de hecho, algunas de las paredes que se ven realmente las manchas de agua, de que efectivamente se llovían. También se han adaptado varios aseos, en este caso dos aseos, para poder homologar. Todavía al centro le queda, pues, limpiar, pintar, pero de manera paralela se está realizando un trabajo de homologación que lo está impulsando Fran desde la Concejalía de Formación. Y nuestro interés, ya lo he anunciado en más de una ocasión, es, una vez homologadas las instalaciones, poder poner en uso, pues, todos los cursos de formación para desempleados que la Junta de Andalucía oferta a los que el Ayuntamiento de Almonte puede acceder. No solamente cursos de formación, nuestra idea sería intentar optar a escuelas-taller, las casas de oficio, de manera que podamos dar formación para desempleados, incluso remunerada, ¿no?, que podría ser una fórmula interesante para reconvertirnos y atender, desde luego, a la población que está en paro, pues, reforzar esa formación, que puedan tener más alternativas al acceso a distintos puestos de trabajo y, desde luego, mejorar la situación sociolaboral del municipio, ¿no? Por eso es muy importante, porque estamos hablando de un centro orientado a la formación para el empleo. Ya el Ayuntamiento dispone de recursos de orientación para el empleo y un ayuntamiento como este no puede permitirse haber perdido, habiendo sido la referencia de la formación en la comarca, no puede permitirse haber perdido durante más de seis años las instalaciones, ¿no? Desgraciadamente, en esta legislatura, pese a nuestro interés, pues, no lo hemos podido poner en marcha, como digo, porque no nos lo han permitido cuando lo hemos llevado a pleno, pero, ahora que ya tenemos la oportunidad, vamos a poner todo el impulso para poder hacerlo. Ahora, si acaso, Fran, que nos cuente el trabajo de homologación, estamos contando con técnicos también de la Mancomunidad de Desarrollo del Condado, que nos van a ayudar a tramitar la homologación de los distintos cursos, que son unas instalaciones muy versátiles que nos van a permitir ofrecer a los ciudadanos recursos, que pudiendo estar a su disposición, ahora mismo no lo están, porque, desde luego, el equipo de gobierno de la legislatura anterior, pues, decidió que estas instalaciones no merecían ese interés y directamente le echaron la llave y la dejaron perder, como estamos viendo, ¿no?, que están, pues, prácticamente abandonadas. Hay que echarles ahora dinero, ¿no?, porque todo lo que se abandona durante años, pues, ahora requiere una inversión mayor, pero, bueno, este equipo de gobierno lo tiene claro, nosotros no vamos a dejar perder estas instalaciones y las vamos a poner a disposición de los ciudadanos para algo tan importante y tan prioritario como es el empleo, atender a todas las personas que están ahora mismo desempleadas, que en nuestro pueblo, desgraciadamente, son muchas, y formarlas y darle oportunidad para que se incorporen al mercado laboral, pues, con todos los requisitos y con todas las, en fin, las posibilidades, ¿no?, que este municipio tiene. Así que le voy a dar la palabra a Fran para que nos cuente un poco la tramitación de esa homologación y un poco los plazos en los que estamos trabajando. Bueno, pues, desde la Concejalía de Formación estamos actuando en el tema de la homologación desde dos frentes, ¿vale?, hemos pedido una subvención al Estado, concretamente, que es el Consejo de Nómina por EFE, que viene con fondos europeos, que va dirigida a aquellos desempleados más vulnerables del municipio de Almonte. Bueno, se han pedido cinco especialidades que le hemos empezado la homologación de las mismas. Y, por otra parte, tal y como he comentado antes la alcaldesa, también queremos homologar la jaula que disponía este centro de formación para pedir la subvención a la Junta de Andalucía, a recuperar esos cursos de formación que hemos tenido en este pueblo de forma histórica y que desde el año 2011 se produjo un parón y que la legislatura del Partido Popular ha abandonado y ha dejado el centro, pues, como ya ha dicho mi compañera, completamente cerrado. Entendemos que es el pilar que nos faltaba en el tema de la formación para el empleo y que, bueno, pues estamos iniciando los trámites para la formación. Entendemos que la homologación de los cursos tardará entre tres y seis meses aproximadamente en que nos dé la homologar las especialidades y durante ese tiempo, pues, vendremos a todos en el centro en lo que falta, que faltan la limpieza, la pintura del centro y la dotación, bueno, de mobiliario y de maquinaria que nos permita luego poder impartir las distintas especialidades. Ah, vale. ¿Qué tipo de cursos más? ¿Se sabe de algún tipo de contenido o algo? Sí, se sabe de los contenidos. En la formación que ya se ha pedido al Estado para el tema del POEF, se ha pedido, por ejemplo, en diseño de ropa y costura, se ha pedido también una acción comercial, ¿vale? Dando cuenta que estamos en un municipio que es puramente turístico, bueno, pues, entendíamos que es una acción complementaria para Madalascaña, el Rocío y también para el Monte, que viene a complementar esa acción comercial en destinos turísticos. También se ha pedido sistemas microinformáticos, o sea, la informática de toda la vida, para la gente que quiera, que tiene una certificación de que está capacitado para manejar los sistemas operativos, aplicaciones climáticas y de gestión, y básicamente esa es la línea que hemos seguido con los fondos europeos. Con los fondos autonómicos, bueno, pues, estamos estudiando todos los catálogos que tiene la Junta, que es bastante amplio, y sí que vamos a homologar todas aquellas especialidades que permita el centro. Dentro de la homologación, como el esfuerzo es prácticamente el mismo, se pedirán en torno a unas 20 homologaciones distintas. ¿Y más o menos a cuántas personas podrá llegar a este curso aproximadamente? Cada curso está dirigido a 15 alumnos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues, si conseguimos, también dependerá de lo que nos dediquen, de los que nos concedan la Junta de Andalucía, pero, bueno, 15 alumnos por curso, son 5 cursos los que se han pedido para el Estado, 5 cursos a 15 alumnos son 75 personas las que se verán beneficiadas con esta acción formativa. También destacar que la subvención que hemos pedido al Estado, la acción formativa está remunerada, o sea, que los estudiantes que vengan a esos cursos, pues, van a cobrar algo de dinero por recibir esa formación. Gracias.